Siempre nos acompaña toda la comunidad formoseña, realmente estamos muy contentos. Estamos con más de 12.000 personas dentro de lo que es este Parque Acuático 17 de Octubre. Y no solo para los formoseños, entiendo. No solo para los formoseños, hoy tenemos las visitas a las delegaciones del interior, especialmente nuestra delegación de niños de Laguna Blanca, que vino a pasar unos días acá con el programa Conociendo Mi Provincia, como ya estamos acostumbrados. Y bueno, también tenemos visitas del interior de la provincia, de otras provincias y visitas internacionales. Me contabas hace un rato que hiciste entrevista a gente de Bélgica, Francia. Así que realmente estamos muy contentos, pero sobre todo muy orgullosos, porque la gente sale feliz de este Parque Acuático. No solo las instalaciones, sino la calidez del personal, la atención en cada una de las actividades que se hacen, el cuidado del agua y sobre todo el cuidado de los espacios públicos, como los baños o otros tipos de instalaciones. Es un lugar que ya la comunidad formoseña se ha apropiado, un lugar que, como nosotros decimos siempre, esta es una fábrica de sonrisas, pero también es un lugar que enamora, un lugar que uno viene una vez y quiere seguir viniendo, y la comunidad formoseña ya se ha volcado a pleno. Tenemos hasta el momento, hasta el día de hoy, en febrero, ingresado más de 179.000 personas han ingresado a este complejo. Doctora, por ahí lo que llama la atención es que todo está en su lugar. Los baños correctos, limpios, el agua de las piletas se mantiene, es decir, que hay un mantenimiento, un trabajo día a día. Exactamente, es un trabajo en conjunto, mancomunado, armónico, de varios organismos del gobierno provincial. Esto es un parque que, si bien está encargado el Ministerio de Secretaría General, es un trabajo en conjunto. Las colonias de vacaciones trabajamos todos, trabaja el Ministerio de Desarrollo Humano, trabaja el Ministerio de Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Comunidad. También acá, un poquito a mi derecha, pueden ver lo que es el stand del Ministerio de Turismo. Y el Ministerio de Cultura y Educación, sobre todo, también nos acompaña con las actividades culturales. Pero realmente, esto es un lugar que es un reflejo de la armonía con la que se trabaja en el gobierno de la provincia de Formosa y en pro del bienestar de la comunidad formoseña, fundamentalmente. Doctora, ¿hasta cuándo está previsto que esté abierto este parque? Bueno, hasta que las temperaturas altas nos acompañen, seguramente. El año pasado nos extendimos hasta abril del año pasado, pero las temperaturas eran altas. Calculo por lo que va viniendo el verano y por la temperatura que estamos manejando en estos meses, seguramente se va a extender durante todo el mes de marzo, pero no tengo confirmaciones. Recordemos que el 21 de marzo comienza ya lo que es el otoño, pero bueno, el 24 sí, de febrero, termina nuestras colonias de vacaciones, tanto el Parque Acuático como el Paraíso de los Niños. Y bueno, ahí seguiremos disfrutando de las piletas del Parque 17 de Octubre, que es parte de la familia. Y sobre todo, estas últimas dos semanitas de colonia de vacaciones que nos quedan. Gracias. 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 Gracias.